Cuando hoy se hable de extensionismo en la actividad cafetalera, es obligado a mencionar el campesino Tanjo Sanfial Sánchez, quien es sin dudas la máxima figura en la tarea de generalizar los buenos ejemplos en el segundo frente. No es fácil ser campesino, ser campesino a la vez, a la misma vez ser presidente de la base campesina. Entonces eso de que uno se levanta en una tendencia el día entero trabajando, 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 aquí no se puede parar un momento. Como ustedes pueden observar en esta finca, no se observan llamamientos y las plantaciones todas tienen soporte que van a tener, se comportan de lo mejor. En la zona de los jagüeyes, este santiagüero ha transformado en poco tiempo su finca de una caballería con el empleo de la ciencia y la técnica. Estoy comprestando 5 hectáreas de café ya, que ya yo pienso ya para el 2020 están unas 1.000, 1.500 latas de café. Y yo tenía esta finca cuando yo la recogí lo que estaba dando 30, 40 latas de café. La grandeza de San Fiel Sánchez no solo radica por lo que le viene haciendo al café, sino también porque es un defensor de la agricultura urbana con métodos agroecológicos. Por eso ya se hace algo habitual que se intercambien ideas en su finca para avanzar en la recuperación cafetalera. Me ha dado la tarea traer el agua aquí a esta finca a 3 kilómetros, ya la tengo en este momento, el agua aquí en la finca, y ya comienzo a partir de enero del 2015, comienzo ya a montar los sistemas de riego. Hoy en el Lomerío del Segundo Frente hay muchos campesinos que siguen el ejemplo del Tanjó San Fiel Sánchez, lo que pone al municipio en condiciones de superar el medio millón de latas de café a la vuelta de pocos años. Estoy enamorado de mis cafetales, yo tengo tabanco, ustedes pueden observar, y yo me siento ya, todas las tardes, yo tengo que dar una vuelta a mis cafetales. Yo todos los días le doy una vuelta, dan una vuelta, y dice, oye, si aquí vienen 20 gente, tú vienes a pasar el cafetal. Santiago Martí y Mariano Aldana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aquí me decían que la vianda no se daba, y el café, tierra mala, hasta finca me la dio la...